Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Un momento de oración por y para la humanidad. Que una oración suba hacia ti Señor, como un incienso ante tu altar. Que una oración suba hacia ti Señor, como mis manos en suplicación. Disponemos nuestro corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Ante tu presencia, viva en el altar, Toda rodilla, se ha de doblar. Ante tu mirada, mi Rey Celestial, pongo mi confianza y espero en tu fidelidad. Como el siervo al agua va, vamos hacia ti Señor, pues de ti tenemos el, fuente del eterno amor. Caminamos hacia ti con alegrías canticos. Hoy venimos a tu altar para amarte más, Señor. Que me escucha mi gemir, dice donde está tu Dios, Que el Señor se encuentra aquí, En la voz del júbilo, Ya mi llanto ha decesar, el Señor es salvado, cuando tenga que sufrir, en ti pensaré, Señor. Gloria al Padre Eterno, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu, que nos une en el amor, ven Señor Maranata, amén, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Amadísimos hermanos y hermanas, el Señor, en su gran bondad, nos concede estar con Él y participar en su Santa Eucaristía. Abrir la jornada de esta manera es una gran bendición. Hoy, quiero invitarles a que ofrezcamos la Santa Misa con dos intenciones principales. En primer lugar, que encomendemos a Dios esta situación tan grave que estamos ya viviendo a causa de la lluvia intensa y permanente que está causando graves daños. En primer lugar, que encomendamos a Dios, encomendamos a todas las personas damnificadas y suplicamos al Señor, ponga su mano para detener esta situación. Esta lluvia, que no haya más catástrofes que lamentar, que Él nos proteja, que proteja a nuestras personas, nuestros hermanos que están en situaciones más vulnerables. A causa de su pobreza, que han tenido que poner sus casitas en lugares inseguros. Que el Señor les proteja de esta situación. Proteja a todos y que nos mueva a una actitud solidaria para ayudarnos unos con otros. La segunda intención, oramos hoy de un modo especial por todos los padres de familia. Les encomendamos a los que viven, por supuesto, pidiéndole al Señor, les bendiga, les ayude en todo, les conceda su Santo Espíritu. Y a los que ya han muerto, les encomendamos al Señor, pidiéndole, les conceda la gloria del Cielo, la dicha de los Santos, a todos ellos. Y además ofrecemos la Santa Misa, en acción de gracias, por la vida de los padres de Carlos Roberto Mejía Castillo. Asimismo, en acción de gracias, por el éxito de la operación de la salud de Carlos Arturo Alvarenga González. Y encomendamos a todos los enfermos, pidiéndole al Señor, les concedan salud. También ofrecemos la Santa Misa, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, la hermana María Cándida Alvarenga, Evangelina Campos Flores, María Antonia Castillo de Calderón, Blanquita Quintero Martínez, Miriam de Estrada, María Inés Rivera, Antonia Flores de López, Ena de Alvarenga, María Antonia Rivera de García, Reyes Pérez Cortés, Francisco Javier Alvarenga, René Campos, Alfredo Roberto Estrada, Rafael Antonio Guardado, José Alfonso Rengifo Gómez, José Daniel Mejía Juárez, José Antonio Alvarado, Luis Vicente Aguirre, Pablo David Aguirre, José Luis Estrada, Miguel Antonio Guillén, Jorge Alberto Valdivieso, Máximo Hernández, José Blas Castillo, Pedro Antonio Castillo, Víctor Manuel López, Fabio Antonio Cornejo, Raúl Merino Zaragoza, José Alfonso Rivas, Francisco Humberto López, Medardo Antonio Quijada, y por todos los difuntos, suplicando al Señor, conceda a todos la dicha, la gloria, el gozo de los santos en el cielo. Y además presentamos ante el Señor las necesidades de todos, las preocupaciones, proyectos, las intenciones, de cada uno de los aquí presentes, como también de cada uno de nuestros hermanos que están unidos a nosotros, participando también de la Eucaristía a través de los medios. Comencemos nuestra celebración purificándonos con humildad, conscientes de nuestras debilidades, pero con sincero arrepentimiento y con el mejor propósito. Pidamos al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Oh Dios, fuerza de los que en Ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre frágil y sin Ti nada puede, concédenos la ayuda de Tu gracia para guardar Tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los reyes. Nabot de Jezabel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria, y Ahab le dijo a Nabot, dame tu viña para plantar ahí una huerta, ya que está pegada a mi casa. Yo te doy por ella una viña mejor, o si prefieres, te pago con dinero. Nabot le respondió a Ahab, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa triste y enfurecido porque Nabot le había dicho, no te daré la herencia de mis padres. se acostó en su cama, se volvió de cara a la pared y no quiso comer. Entonces se le acercó su esposa, Jezabel, y le dijo, ¿por qué estás de mal humor y no quieres comer? Él le respondió, Es que hablé con Nabot de Israel y le dije que me vendiera su viña, o que si prefería, yo se la cambiaría por otra mejor. Pero él me respondió que no me daría su viña. Su esposa, Jezabel, le dijo, ¿no que tú eres el rey poderoso que manda en Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. Entonces ella escribió una carta en nombre de Ahab, la selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y hombres principales de la ciudad en que vivía Nabot. Las cartas decían, Promulguen un ayuno, convoquen una asamblea y sienten a Nabot en primera fila. Pongan frente a él a dos malvados que lo acusen diciendo, Ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean hasta que muera. Los habitantes de la ciudad, los ancianos y los hombres principales que vivían cerca de Nabot, hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Promulgaron un ayuno y en la asamblea sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y lo acusaron delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Enseguida le mandaron a avisar a Jezabel que Nabot había muerto apedreado. Cuando Jezabel supo que Nabot había muerto apedreado, le dijo a Ahab, ve a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel, que no quiso vendértela, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, fue a tomar posesión de la viña de Nabot de Israel. Palabra de Dios. Calabamos, Señor. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, oye mi voz, atiende a mis gemidos, haz caso de mis súplicas, rey y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Pues tú no eres un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el balbado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Señor, atiende a mis gemidos. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Señor, atiende a mis gemidos. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Monseñor Oscar, amadísimos hermanos y hermanas, todos los que están aquí en esta capilla, como también todos los que en distintos lugares, sin embargo, están unidos a nosotros, participando también de la Eucaristía, gracias a los medios de comunicación. La primera lectura que hemos escuchado, siempre tomada del primer libro de los Reyes que venimos leyendo, ya ahora en el capítulo 21, nos presenta una escena verdaderamente dramática y muy escandalosa, sumamente grave, el crimen que se va a cometer contra Nabot, un hombre inocente por parte de el rey de Israel, Ahab, instigado o protagonizando principalmente la maldad, su esposa Jezabel, la reina Jezabel. Es una página triste, dolorosa, que ha quedado estampada en la Sagrada Escritura para advertirnos hasta dónde puede llegar la maldad. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, se unificó y vivió tiempos de bendición con el rey David por el año mil de su historia. Pero su hijo Salomón todavía gobernó al pueblo unificado. Sin embargo, el hijo de Salomón que heredó el trono, Roboán, no fue capaz de gobernar al pueblo unido y con su incapacidad provocó que se levantara un líder llamado Roboán y que dividiera el pueblo. Y entonces va a gobernar Roboán la parte norte del país, el sur donde está la capital que es Jerusalén, le va a quedar a Roboán, el hijo de Salomón. Pero el norte que van a adoptar como capital Samaría va a estar bajo el reinado de Jeroboán y a este le interesa como la independencia y la separación y termina prohibiendo a los a los habitantes que vayan a visitar el templo de Jerusalén y se abre a la idolatría del país y y luego desfilan ahí cantidad de de reyes que ya no son de la familia de David que pudiéramos decir son impostores puesto que Dios ha establecido que los descendientes de David van van a reinar y entre estos entre estos viene a Jabo que es un hombre como ya dijimos que no tiene nada que ver con la familia davídica y que además se casa con una mujer extranjera pagana y que practica la brujería y que tiene las peores costumbres que podemos imaginar y la ambición de convertir al pueblo en un pueblo con la misma fe de los paganos o sea con su creencia en los ídolos politeísta e impone que adoren los vales o sea los ídolos manda matar a todos los sacerdotes y profetas hebreos y trae en vez sacerdotes de de los templos paganos de donde ella viene y la maldad no no para en eso y el daño que hace al pueblo sino que además viven con tanta opulencia con tanto egoísmo y en esta situación tiene lugar el crimen que ahora cometen Ahab quiere quitarle la viña a Nabot y este se niega a dársela y entonces se entristece Ahab y es entonces cuando la reina Jezabel le le va a arrebatar la viña a Nabot escribiéndoles cartas a los a los ancianos y que hacen de de jueces en nombre de Nabot con su sello para que condenen a Nabot en nombre de de Ahab actúa Jezabel con toda la autoridad real busca que Nabot sea condenado y y entonces tomar posesión de la viña y así lo hacen Nabot va a morir apedreado condenado a muerte y toman posesión de la viña de Nabot cuánta maldad cuánta ambición desmedida la tierra en realidad es de Dios y y Dios la ha dado para el mejor uso en beneficio de de todos y en el pueblo de Israel esto estaba claro por eso Dios distribuyó la tierra de ese país a las familias y y 50 años la trabajaban y la podían vender y comprar etcétera para el uso de cada uno pero a los 50 años la tierra volvía a Dios y Dios la volvía a dar por así decir la la distribuía de nuevo a las familias ellos ya no hicieron esto porque como hemos dicho se han separado ahora tienen leyes paganas injustas y los reyes cometen toda clase de excesos y de injusticias que triste naturalmente esto va a tener un desenlace trágico en en ellos en los reyes y también en el pueblo porque el pueblo prácticamente va a desaparecer con la invasión de los asirios le llevaran cautivos a los que no maten a Nínive la capital del imperio asirio pero ya no vuelven las tribus del pueblo de Israel se perdieron desaparecieron no así el caso del sur que si bien también ellos van a ser invadidos por Babilonia y van a ir al exilio babilónico pero volverán después de 70 años de cautiverio los del norte desaparecieron es pues una una lección que aparece en la Biblia histórica que debe aleccionarnos advertirnos de la justicia divina el santo evangelio que hemos escuchado del capítulo 5 de San Mateo siempre en el gran sermón de la montaña el Señor instruye a sus discípulos sobre un punto muy importante les hace ver que antes se ha dicho ustedes han oído ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo que no han resistencia al hombre malo si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también la izquierda y al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica cédele también el manto si alguno te obliga a caminar mil pasos una mía sirviéndole camina con el dos al que te pide dale y al que quiere que le prestas prestes no le vuelvas la espalda este es el texto es un texto que va más allá de lo que pensamos comúnmente del modo de pensar de la sociedad porque esa ley antigua llamada del talión ojo por ojo y diente por diente que viene del imperio romano estaba estableciendo el principio de justicia para que no haya una venganza mayor del mal que se ha recibido del agresor entonces tiene derecho el agredido a devolverle lo mismo el mismo daño que recibió por eso ojo por ojo diente por diente porque la ley de la selva es de venganza sin límite según la fuerza aquí no ya hay un límite hay justicia y eso estaba a la base de la de la ley judía también de alguna manera el señor viene a perfeccionar la ley y va más allá de la justicia su ley es la ley del amor de la misericordia no hay lugar para la venganza sino al contrario se trata de devolver bien por mal bien por mal pudiéramos decir que este es el gosne este es el punto central esta es la parte más importante o si se quiere el ápice de la moral cristiana el vértice la más elevado la capacidad de devolver bien por mal cristo es el único legislador que que ha propuesto una ley así es una ley que está sobre la naturaleza humana sobre natural sin duda alguna quien es aquel que cuando le hacen un mal hace un bien si alguno te golpea en la mejilla derecha preséntale también a la izquierda es una manera de decir no debe tomarse esto al pie de la letra naturalmente lenguaje del señor muchas veces es un lenguaje hiperbólico con comparaciones grandiosas para que se entienda no es literal es comparativo la enseñanza va más allá de las palabras de hecho cuando él fue abofeteado injustamente por supuesto no presentó la otra mejilla al contrario le preguntó al que le golpeó por qué me pegas si ha hablado mal dime en qué me he equivocado y si no por qué me pegas entonces si él había dicho que había que presentar la otra mejilla por qué no la presentó sí que la presentó porque cuando lo están crucificando que es la mayor agresividad y la más injusta de la historia ora por aquellos que le están quitando la vida no sólo los perdona sino que pide perdón al padre diciendo que no saben lo que hacen eso es devolver la otra mejilla es mucho más que lo que las palabras indican es la actitud de fondo de vencer el mal a fuerza de bien como va a enseñar San Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 12 versículo 21 es fácil memorizar esa cita porque 12 21 son los mismos números invertidos el 2 y el 1 o el 1 y el 2 12 21 el apóstol dice no hagas no hagan frente al mal sino con el bien venzan el mal a fuerza de bien esta es la actitud cristiana esto es lo que Cristo nos enseña con sus palabras y con su propia vida una actitud de bien de bondad esta es la actitud que vence al mal que perfecciona que santifica es la actitud de los santos es la actitud de los mártires es la acción de Dios es el espíritu de Dios que que nos mueve y nos posibilita actuar de esta manera de modo sobrenatural entonces sintetizando hoy la primera lectura del capítulo 21 del primer libro de los reyes nos deja ver el mal protagonizado por Jezabel y Ahab en su posiblemente más grave expresión el mal hasta donde llega la ambición la avaricia el desenfreno quitarle su posesión a un pobre inocente y no solo eso quitarle la propia vida y el santo evangelio del capítulo 5 de San Mateo nos presenta por labios del mismo Dios Cristo Jesús cuál tiene que ser nuestra actitud de frente al mal vencer el mal a fuerza de bien por encima incluso de la justicia obrando la misericordia de Dios que el Señor nos ayude amadísimos a vivir de esta manera y a merecer siempre la bendición del Señor que así sea ponemos de pie y elevamos nuestra oración a nuestro buen Padre Dios para que la iglesia sea siempre más comunidad de fe de oración y de caridad roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos para que no falten nunca hombres y mujeres disponibles para acoger la llamada de Dios y poner al servicio de sus hermanos roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos para que el Espíritu del Señor conceda salud a los enfermos consuelo a los tristes esperanza y paz a todo el mundo roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos pidamos pidamos a Dios por esta situación crítica y ya de emergencia y amenazado por una catástrofe a causa de la lluvia para que el Señor nos proteja de este fenómeno natural y no hayan más víctimas roguemos al Señor te rogamos Señor óyenos pidamos por todos los padres de familia hoy en su día vivos y difuntos que el Señor bendiga a todos los padres con toda clase de bienes oremos te rogamos Señor óyenos y finalmente encomendemos a nuestros hermanos difuntos hermana María Cándida Albarenga Evangelina Campo Flores María Antonia Castillo de Calderón Blanquita Quinteros Martínez Miriam de Estrada María Néa Rivera Antonia Flores de López Hena de Albarenga María Antonia Rivera de García Reyes Pérez Cortés Francisco Javier Albarenga René Campos Alfredo Roberto Estrada Rafael Antonio Guardado José Alfonso Rengifo José Daniel Mejía Juárez José Antonio Alvarado Luis Vicente Aguirre Pablo David Aguirre José Luis Estrada Miguel Ángel Guillén Jorge Alberto Valdivieso Máximo Hernández José Blas Castillo Pedro Antonio Castillo Víctor Manuel López Fabio Antonio Cornejo Raúl Merino Zaragoza José Alfonso Rivas Francisco Humberto López Medardo Antonio Quijada Y por todos los difuntos Suplicando al Señor a todos concedan la dicha de los santos en el cielo Roguemos al Señor Te rogamos Señor Óyenos Padre Santo escucha nuestra oración que con confianza de hijos hoy te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén El altar nos acercamos con el vino y con el pan son los frutos del trabajo que queremos presentar son los frutos del trabajo que queremos presentar estos dones que ofrecemos el Señor convertirá en su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad en su sangre y en su cuerpo signos de fraternidad ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar que si hubo alguna ofensa la sepamos perdonar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia tú que nos tú que con este sacrificio y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva concédenos Señor que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como Iglesia cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para la manza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría diciendo Santo 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 es el Señor Dios Poderoso del Universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cales y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cales de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados honesto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre celebra ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jose luis conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección hermana maría cándida albarenga evangelina campos flores maría antonia castillo de calderón blanquita quinteros martínez miriam de estrada maría inés ribera antonia flores de lópez ena de albarenga maría antonia ribera de garcía reyes pérez cortés francisco javier albarenga rené campos alfredo roberto estrada garcía rafael antonio guardado jose alfonso rengifo gómez jose daniel mejilla juárez jose antonio alvarado luis vicente aguirra pablo david aguirre aguirre jose luis estrada arguello miguel antonio guillén jorge alberto valdivieso máximo hernández jose blas castillo barrera pedro antonio castillo mena víctor manuel lópez fabio antonio cornejo lópez raúl merino zaragosa jose alfonso rivas francisco humberto lópez medardo antonio quijada y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san óscar anulfo romero los beatos cosmes pesoto rutilio grande nelson manuel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén fieles a la divina enseñanza de nuestro señor jesús con alegría inmensa de ser hijos de dios digamos todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hace tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu démonos como hermanos un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo tenos la paz este Jesús este Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme señor Señor Jesús deseo recibirte aquí en mi ser pero como hoy no lo puedo hacer ven a mi vida al menos en forma espiritual como si ya te hubiera recibido me abrazo y me uno a ti en cuerpo y alma por favor señor nunca permitas que el pecado me separe de ti y muchas gracias mi señor por esta comunión espiritual y muchas gracias mi señor por esta comunión espiritual porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo miedo si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible si nada es imposible para ti nada es imposible para ti porque tengo dudas si nada es imposible para ti porque tengo dudas si nada es imposible para ti porque tengo dudas si nada es imposible para ti enséñame a amar porque nada es imposible para ti enséñame a amar porque nada es imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible para ti enséñame a perdonar porque nada es imposible Nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Oremos Que esta comunión en tus misterios Señor Expresión de nuestra unión contigo Obre la unidad de tu iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Pueden ir en paz Demo gracias a Dios Contigo voy Virgen pura Y en tu poder voy confiado Pues yendo de ti ha amparado Mi alma volverá segura Dulce madre no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Y ya que me proteges tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Amén Radio Sensación Presentó La Santa Misa Señor te damos gracias En este caminar Señor te damos gracias Por toda tu bondad Después de haber escuchado La palabra de Dios Y haber comulgado espiritualmente Vivamos nuestro compromiso De ser testigo de su amor Y de la solidaridad En el día a día Que Dios y la Virgen Guíen tu camino Vamos a anunciar esta alegría Que Jesús sanó nuestras heridas Vamos a entregar el pan a todos Para smells Vamos, trabajemos Vamos, trabajemos Codo a codo Que ha llegado El reino de la vida Gracias por ver el video